Como el niño bonito, a la gente se mueve con el corazón A la gente se mueve con el corazón Mis besos se han dado la recreación Aquí en mi boca Lleno de ilusión y de misión ¿Quieres un piñaco? Las solas no se hiciste en mi boca Por conmigo Oh, wait, a bear ¿Está muy dicky? ¿Está muy dicky? ¿Está muy dicky? Gracias.